y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de God of War bueno nos habíamos quedado en que hemos obtenido el poder de ser de los rayitos así como loco lanzamos porque nunca se nos va a gastar la magia así que voy a ver si le voy a aumentar 750 vamos a aumentarle a nivel 2 la tos me quiere agarrar ataque más fuerte L2 con triángulo para ataque de carga después me pide 3500 así que sigamos aumentando acá la ira de poseído para llegar a nivel 3 ya y sigamos entonces ahora si podemos ir por aquí arribita el minotauro ese nos está esperando ah la calla ay me equivoqué de poder ah mira no sabía que se rompía ese muro a ver si se puede romper por acá algo más no por acá que hay hay otra escalera ahí pero ajá vaya que todo esto se puede romper no no me acordaba o sea que pura destrucción el pinche crack a ver subamos por aquí no me acuerdo dónde me lleva ah mira un cofre eso es otro ojito aunque hay vida pero no necesito así que vámonos a más y el pájaro loco muerase ahí eso es vamos a romper igual todo eso porque me gusta romperlo todo acá eso es aquí se rompe también eso acá hay algo atrás creo esa flecha me rozó me atravesaron un par de flechazos ya mucha huevada con ustedes ahora primero con metrañetas de rayos ahí mucha huevada con ustedes vienen ahí a atacarme vamos a esperar que se ponga vida eso es vamos a agarrar todos estos sorbesazos listo muy bien muy bien vámonos de nuevo vamos a balancear Kratos el trapecista Kratos el trapecista muy bien ahora sí vamos por aquí habla Mino habla Mino 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 y Tauro 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 ahora sí acá abajo había algo? no pues no había nada sólo me morí qué pendejo no mames otra vez desde aquí chingados y creo que creo que creo que ay sí ay no mames pijen chingados las cagaste we bueno sí a ver vamos a vamos a empezar nomás de nuevo pero qué pendejo we yo sé que había algo abajo por duda nomás fui ahora sí ya sé que no hay nada vamos a recuperar el cofre que había aquí vamos a ir agarrarnos vamos a ir agarrarnos muy bien ahora sigamos por aquí ay qué pasó ni siquiera se atracó dejamos a eso ahí que ya no se rompa por gusto a ver vamos a ir por aquí otra vez de trapecista has visto más rápido a ver pinches carácter no no ya mucha hueá otra vez me voy a ir muérale ahí mi trayecta de voltios mi pikachu se la hace ya está a ver si abro otra vez los cofres otra vez no mames ahora sí vámonos ay caraba pájaro loco tú quieres yo no tú quieres yo ven acá ah ya está vámonos siquiera un tremendo balance hasta que ni se balancea casi nada eso me quitó un montón ah bueno yo lo maté ni modo hay otro minotauro creo me parece o aparece otro ah sí mira tú wooo ven acá ven acá ven acá déjate querer ah y dame tu vida dame tu vida dame tu vida dame tu vida listo aunque sea me recupero un poquito y ya no me voy para ahí abajo ya no ya no 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 a ver por aquí vamos a ver si se puede hacer algo no hay nada está vacío así que no no nos interesa y hay magia nada más al chistoso suelta la palaca puto en mi caso ahí ni para hablarle suelta la palaca ya de una vez ya me haces perder tiempo acá acá tenemos que abrir eso eso es puedo ir a recuperar vida pero así nada más no es necesario ahora nos vamos por aquí eso es vamos a romper ahí los los jarroncitos esos y vamos a agarrar los cofres que hay aquí acá creo que se puede abrir algo creo 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 eso es no hay nada por aquí creo que por acá no tampoco pensé que se podía abrir un muro aquí pero no a ver voy a probar a veces es bueno otro ojito de ataque segunda parte de la vida no mames tan rápido y se recupera todavía al máximo es lo bueno no se podía romper este muro yo me acuerdo que se podía romper un muro o era acá no 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 hay nada bueno vámonos vámonos eh a ver ah y ustedes otra vez ven acá yo también sé girar muy bien estamos en el aguita y aparecen creo otros más aquí eso es eso es ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué es de famosa? ¡Au! eso es acá creo que se puede romper creo hay un mudo creo para romper por acá a ver qué hay aquí orbe seguramente sí 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 acá hay otro cofre vamos a romper todo ahí sí pues no hay nada acá pensé que se podía romper un muro o algo así bueno vamos a este ascensor que es por presión ¿no? que el peso del cuerpo ahí se hace que active el ascensor muy bien estamos en otra plataforma acá no hay nada vamos a ver por aquí un pinche celular con el águila que me suena pero vamos a ver qué pasa aquí oh no mames el oráculo ¿qué pasó con la voz? ¡Gratos! ¡Alabada sea Atenea! puta madre me dieron un alajac no se la llevan se la llevan al oráculo ¡Gratos! ¡Encuéntrame! ¡Tienes que encontrarme! ¡Atenas depende de ello! no mames cuando no Atenas depende de algo así pero ya bueno a ver yo me acuerdo yo me acuerdo que hay unos cofres aquí ¡ay shit nigga! ¡ay shit nigga! recién me apareció mira ese tutorial como no me había caído a ver a ver yo me acuerdo que esto ah no me acuerdo bueno sí me acuerdo más o menos a ver a ver puedo subir de frente por aquí ah no se puede sé que hay una forma sé que hay una forma por eso está la escalerita esta que no había antes por suerte te pone el juego ¿no? si no imagínate tremenda vuelta que tendrías que darte nada que sería absurdísimo ¿no? así que vamos a ver cómo era esto ¿cómo era? ¿cómo se hacía? ¡ay! ehhh ¿cómo se hacía esto? creo que te agarrabas de la cornisa o me equivoco ahhh 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 no me acuerdo no me acuerdo ahhh cómo se hacía para agarrar esos cofres ahhh oow ahhh no te cagas ahhh ahhh ¡ahhh! por pendejo por estar saltando al idiota nada que se cae por gusto pinche Kratos no bura nada trapecista Kratos trapecista uy por qué me sale esto aquí la mujer está muerto no mames en serio Kratos chingado obvio que está muerto ni que los otros mira que están despedazados no voy a decir que también están muertos no se pasó de pelotudo ya Kratos la mujer está muerto ay cómo se hacía esto bueno voy a estar intentando ahí con un poco de cámara rápida así que vamos a ver hasta que sale ok vamos a adelantar todo esto en cámara rápida antes gustaba creo que ya sé cómo se hace creo que ya sé cómo se hace creo que ya sé cómo se hace Y no es saltando ni nada Simplemente te tienes que acercar Kratos pues Como que se va a reposicionar Oh ya, algo así Era así, tenías que como que Descolgar, o sea dejarte caer Un momentito hasta que hace ese movimiento Y después pues ya saltas Tranquilo y ya llegamos Muy bien, ahora sí Agarramos todos los cofres Otro ojito Y acá debe haber plumas Eso es Ya ves Y ahora solo simplemente volvemos por el mismo sitio Maldita sea Y vámonos ahora sí Vámonos ahora sí que hemos perdido mucho tiempo Aunque bueno con la cámara rápida no se siente A ver A ver, a ver Por aquí me acuerdo que había muros Para romper Solo que no sé dónde Quítense, quítense, denme permiso Ah ya lo vi No, pues muy obvio A ver, vamos a abrirlo Muérase el puto Muérase, déjame tocar Muérase ahí Muérase ahí Eso es, váyase para allá Duro contra las gradas Muy bien A ver, creo que hay otro muro por acá No, no hay otro Muy bien Aquí hemos llegado a una parte Muy, 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 muy Pero muy importante Por el hecho de que ya van a ver después Claro que sí Ya lo van a ver dentro de un momentito Claro que sí Pero sigamos primero con la historia ¡Ajá! Ahí están que se la llevan a Oráculo Pobre, ahora Pintan que la jalan ahí Ya le cansó los brazos Vean Ya vinieron los pájaros locos A fregar la vida A ver Hola, ¿cómo están? Mira, se murieron Vienen más Igual se mueren Véngale nomás Véngale Qué morboso es Oh, mira Una medusa Muere medusa Miércoles Qué gritas Qué gritas Otra medusa Au Se me cayó de improviso Muérase ahí Venga 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 No está el chistoso No está el chistoso Venga Ya está Muertos todos, creo, ya Ah, no Falta su Ya está Listo Pero mientras avanzamos De repente aparece alguien Madre mía, huele Bien, hijo mío Bien Atenea ha elegido bien Sabía que así sería ¿Quién eres? Ahí nos dice Bueno, sí sé Pero no te voy a decir Tu piel es tan pálida como la luna Eres el elegido No hay duda Tal vez Atena sobreviva al fin y al cabo Pero ten cuidado No quiero que mueras antes de que termine esta tumba ¿Qué? ¿Qué? Una tumba En medio de una batalla ¿Para quién es, viejo? Para ti, hijo ¿Qué? Vaya, sin duda Tengo mucho que acabar Todo se revelará En el momento adecuado Y cuando todo parezca estar perdido Karatos Ahí estaré Para ayudar Damn, nigga A ver qué más me dice No me molestes ahora, hijo Tengo mucho trabajo que hacer Y tú también El poco tiempo que nos queda Es oro Ah, no mames Sí es cierto Porque ya se va a terminar el gameplay Así que voy a apurarme Tienes razón El pinche viejo No mames Así que vamos a agarrar los cofres Que están por aquí Sí, sí, sí Vamos a ir primero Por ese de acá Eso es Espérate Acá hay otro Eso es Caramba Deja de subirte los cofres encima Maldito crado Eso es Y ahora tenemos que ir por allá Y no me acuerdo Que es así ya Creo que se apretaba L1 Vamos a ver Ahora solo simplemente ir por acá A ver ¿Ven esa cosita que está tirada acá? Esto, esto, esto de acá Ya, creo que se apretaba L1, R1 L1 creo Ya, y después Te ibas por aquí Rapidísimo, rapidísimo Corriendo a lo loco Te parabas En el montículo de tierra Aquí Y después Corrías como loco Hacia atrás Corre, Kratos Corre ¿Por qué? No sé Pero te va a correr No más Corre Y no, pues no apareció A ver Vamos a hacerlo de nuevo No me acuerdo ¿Qué botón se apretaba? Creo que era L1 L1 se apretaba A ver Yo me acuerdo Yo me acuerdo Si ustedes saben, ¿no? Si no sabían Hay un truquito acá Que sale un mensaje en el cielo Del cual Nos da, creo, orbes Creo que nos da orbes O simplemente es el mensaje A ver Empezabas acá ¿Estás aquí? Y rápido, rápido Corre, 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 corre Corre, 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 corre Y no me apareció No No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bueno, algo me acuerdo Porque sé que era por ahí, ¿no? Por esas cosas A ver Por ejemplo Los cambios de cámara Hace que justamente Se active esa cosa Vamos a hacerlo una vez más ¿Ya? Si no sale Ah, no importa Lo dejo tal vez Para el siguiente gameplay Si es que me acuerdo Y entonces Ahí, uno Corre, Kratos Corre, corre, corre Corre, 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 corre No, te demores Dos No sé si había un tercero Pero Corre, Kratos Corre, Kratos Corre, Kratos Tiene que aparecer un huevo En vez de uno de esos De fuego Ahí te van a ver Si es que aparece Maldita sea No apareció Hay uno más Entonces que me estoy olvidando A ver Si era ahí Creo que era entonces Desde la derecha Vamos a ver Vamos a hacer desde la derecha Aunque no creo Pero Desde aquí Uno Malita sea Ya me atraqué Con atracarme Creo que ya me demoro más Ya, es la última Ahora sí ya La última En la última Nos vamos Sube, Kratos El montículo de acá Ah no Qué pendejo Era aquí abajo Vamos Corre, corre, corre Creo que era ahí abajo Bueno, era ahí En el montículo Y de ahí 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 Aparece 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 Maldita sea Estoy muy cerca Pero bueno No me acuerdo Así que lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte De God of War Ya saben Si desean más God of War Denle like Comenten Comenten Denle like Compartan el video Suscríbanse Si no están suscritos Si desean también Obviamente Y nos vemos En el próximo video Amigos Chau chau Yo voy a guardar acá Y a ver si me sale La siguiente Nos vemos Chau